¿Qué me dices si te pido, si te pido que me expliques? ¿Por qué me siento así esta vez? ¿Por qué me siento así otra vez? Que no quiero darme cuenta que esto es lo que ya va a ser Es crecer, es crecer Que no quiero darme cuenta que, que mis problemas están bien Que tanta luna etapa más, solo una valla que pasa Después de todo está en tu vida y algo es lo que debo hacer Es crecer, es crecer Mil veces tú te caerás, mi luna te levantará Serás más fuerte si no mirarás atrás Será el momento para actuar y hacerlo todo bien Será el momento que esperaste para hacerte respetar Sé que siempre es muy difícil entender que tenemos que vivir Las cosas malas y todo es como lo hicieramos Cuenta que es muy tarde Cuenta que es muy tarde, tú vas a empezar a llorar ahora Es crecer, es crecer Mil veces tú te caerás, mi luna te levantará Serás más fuerte si no mirarás atrás Será el momento para actuar y hacerlo todo bien Será el momento que esperaste para hacerte respetar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.